Uff, que es lo que, el criminal otra vez, con Nacho RD, el que tenemos los cuartos es, la sopa Que tengo mi cuarto, atento a mi, que ando montado, atento a mi, que ya estoy firmado Atento a mi, atento a mi, atento a mi, que tengo mi cuarto, atento a mi Que ando montado, atento a mi, que ya estoy firmado, atento a mi, atento a mi, atento a mi Me metí en esto, burlao sin respeto, estoy traficando música en el gueto A la jeba tuya yo no se lo meto, fue que le quité la tapita de refresco Tú estás delirando, yo no soy un freco, rap pa' los blanquitos, es pa' los prietos No te me pases que yo, yo te inquieto, no soy prestamita, pero yo te presto Que tengo mi cuarto, atento a mi, que ando montado, atento a mi, que ya estoy firmado Atento a mi, atento a mi, atento a mi, que tengo mi cuarto, atento a mi Que ando montado, atento a mi, que ya estoy firmado, atento a mi, atento a mi, atento a mi Llego el fin final y usted no sé de na', yo tengo mi cuarto y no le paro a na' En la victoria entera conmigo el que hay que hablar y el coro de la ambulancia bajo ratatá Y tú me vas mojando desde el que no ve, la gente pregunta que qué es lo que No se han dado cuenta que fue que bajé con la pared sabana, Nacho RD Que tengo mi cuarto, atento a mi, que ando montado, atento a mi, que ya estoy firmado Atento a mi, atento a mi, atento a mi, atento a mi, que tengo mi cuarto, atento a mi Que ando montado, atento a mi, que ya estoy firmado, atento a mi, atento a mi, atento a mi Que ya estoy firmado, atento a mi, atento a mi, atento a mi Magic RD, que lo que, la bombola music, etiquete scum, trini con la bat y cueva, dj guagno Mio personal, Oka Contrera, que lo que, G, 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 Magic RD, Merson D. Wah, Gino Reissy, El Dery Dery, mi própersonal, que lo que, el senzi, el Luxor, hermanito, que lo que, ángel Mio personal El negro boom en la casa, igual la leche, dan y pollo, tiene los evento, el tokyohandol., Chivo macho, dame la luz Yo, el chamaquito criminal Y el coro de la ambulancia que no se puede quedar Melvin Zama, el que produce Dame la luz